de la mañana con 59 minutos que bueno que está con nosotros ya terminamos nuestra parte informativa ya se viene la revista pero antes hay que conocer que va a pasar con las temperaturas pero en diferentes partes de la república guatemalteca lo en quinto nos informa así estarán los datos del tiempo tenemos que seguir hablando de las temperaturas lo que nos espera para el resto de esta jornada pero también para los próximos cuatro días tomando en cuenta el ingreso de un nuevo frente frío para el día domingo estaríamos empezando a sentir entonces esa baja en las temperaturas el domingo por la noche lunes por la mañana vemos entonces que las temperaturas más bajas podrían ser entre 10 y 11 grados centígrados para este fin de semana sábado domingo lunes y martes con temperaturas máximas que oscilan entre los 23 y los 27 tenemos entonces como común denominador de domingo a martes los cielos parcialmente nublados y soleados para el día domingo sin embargo no se confía especialmente si usted se encuentra ubicado en el occidente de nuestro país departamentos de Quetzaltenango, Huobetenango, Totonicapán, San Marcos y Quiché podrían tener una baja en las temperaturas bastante significativas son las 8 de la mañana en punto tenemos que continuar con más información azúcar de guatemala desarrollo para todos presentó muchas gracias Lorraine y finalizamos este bloque entonces hablando de la economía muy buenos días Mónica buenos días algunos productos que se venden a nivel internacional están registrando en el 2017 alzas en sus precios estas son las razones según el último monitoreo a mayoristas del ministerio de economía la soya estuvo influenciada por buenos datos de exportación y posibles daños de cosechas de Argentina así como mermas en los stocks de Norteamérica el trigo también registró alzas por las condiciones climáticas frías el recorte en la producción de Kansas y la desvalorización del dólar el café por su parte estuvo influenciado por la depreciación del dólar también y que Brasil se enfrenta a una sequía Brasil uno de los principales productores indicó que aún están o no están claros de la producción y el área que pueda ser dañada mientras en el azúcar esta subió aproximadamente por el caso del dólar débil y la fortaleza del real además de una sequía por la que está atravesando la India así como una menor producción de Brasil y menor cultivo en Tailandia veamos cómo están los precios de la gasolina la superior la regular y el diésel por galón en autoservicio y el tipo de cambio del dólar y el euro en que sale síganme en redes sociales soy Mónica Obando muchas gracias Mónica 8 con 1 hacemos una pequeña pausa comercial ya se viene BLM revista no se vaya lo esperamos Guatevisión presenta Miss Universo Filipinas 2017 el evento de belleza más importante a nivel mundial acompaña y apoya a la representante de Guatemala Virginia Argueta en su trayectoria a convertirse en una de las mujeres más bellas disfrútalo en vivo este domingo 29 de enero a partir de las 5.30 de la tarde con el patrocinio de solo por Guatevisión lo mejor que ves ¡Gracias! ¡Gracias!